Razón de vivir mi vida Oh gata de amor, mi guía Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con tenora Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí pierdo en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Ayer te vi Traías tanta sombra Que la noche parecía Deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba Tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba Tanta estrella para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!